Ponete sobre el arco, abrí los brazos y vas a hacer el giro con pie, vas a buscar el izquierdo, cerrar el derecho, abrir el derecho, abrir el izquierdo, ¿sí? Ponemos un poquito de los pies, es un trabajo que lo puede usar la física específica de suelo, donde está trabajando en la parte abdominal y la parte de tensión, que puede ser un complexo de suelo totalmente, puede estar en la entrada en calor, o sea, lo podemos agregar en una situación difícil. Una más. Aprieto los pies. Fíjense que es algo muy simple, pero que la necesidad de cómo vivimos el balón. Bien. A caer de panza y de colchón. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Ahora no vas a corregir los codos, pasamos a tratar de hacer flink. Bien. Estuvo bastante bien porque no giró temprano, pero va a estar derecha a empujar y ahí se ove. Sí, una más. ¿Qué le voy a pedir ahora? Que sabe que más o menos va coordinando. ¿Viste? 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 Bien. Ahora, uno más y le da el giro con rizado. Se lo hizo. Se lo hizo. Se lo hizo. Se lo hizo. Se lo hizo con la естеción. Un giro completo. Ve a qué la cosa. Se lo hizo. Ya. Se lo hizo con la pared. Ahora ya se va a poder Ahora ya se va a poder Ahora ya se va a poder Bien, ese también es bastante gráfico de lo que tiene que ser, porque si se dan cuenta antes, para que me pongan muy hipisconcias y se dan a la recta, ellas mismas. En el aire no se dan a la recta, pero en la cocina. Bien, Isa, mostrá ahí el de pico, pico de cuarta, algo postal y giro. Vamos para allá. Bien, ahí. ¿Sí? Nada, ejercicios que me las ayudan a ellas a orientarse en el aire antes de comenzar a pasarlo. Bien. Esta es la técnica del giro al parque, que a mí me uso con muchas gimnasias. Otra de las técnicas del giro que yo trabajo y que me parece que está muy buena porque tiene también la experiencia de salto, es con los brazos abajo. Hasta muy bonita, con los brazos abajo. Un flick, un aumento de los brazos. El giro al parque, un aumento de los brazos arriba. Y en la parte de los brazos abajo, es la que me gusta. Más o menos que hay que ver esto, lo hago. Bien. 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 Con la cabeza giraba la parte, sin hacer plancha, plancha estaba bien, ahí mismo, ahí planchiza, sube los brazos, sube la cadera, perfecto, perfecto, bien, empezamos con medio, 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 pirueta, la cadera baja, entonces, con los brazos abajo, allá que no, un poco más de orientación, que se dan cuenta mejor que tuvieran la cadera arriba, porque si ella sube los brazos, y se denuncien en la cadera, y se denuncien en la cadera, así que se denuncien en la cadera, y se denuncien en la cadera, sin hacer plancha, -... No flexionar, ¿sí? Porque el error, uno de los errores de los grandes que salen todos los biflas que salen con las novedillas abogando. Entonces esto les ayuda a poder entender y educar el cuerpo que tiene que hacerlo. Ahora, con qué pierna sale primero que hace. ¿Te comienzas así? Ahora, vas a despegarte y vas a levantar la pierna a pequeñas. Eso. Rodillos juntas. Rodillos juntas y después de pego. Lo que está en el punto, como no es una buena extensión y después de pego. Eso. Y juntas los rodillos. Bien. ¿Sí, señor? Bien. Vamos a elevarlo ahora a este poquitito. Estás abriendo esto. Juntos, separo, brazos. En el mismo momento que separaste, bajar los brazos. Y abajo. Bien. Nada más. Bien. Esto es de una nena, ¿qué tal? Bien. Excelente. ¿Se entendió? Bien. Vamos a camisa. No. Ah. Espera. Uno. Uno. Y. Flick, flack. ¿Sí? Pero fue un poco duro. No. Uno. Dos. Y. Flick, flack. Bien. ¿Qué pudieron ver? Yo a lo que le he puesto. Uno. Dos. Flick, flack. Esageradamente, ¿no? Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de educarle ese correctivo. De que, ah, esto, es salto de la extensión, porque no bajen los hombros para saltar. Porque ella bajando el hombro no va a generar un salto. Ella va a generar salto si baja apenas el centro de gravedad y usa las piernas. Bajando el hombro lo único que genera es que la cadera esté hacia atrás. Y cuando la cadera está hacia atrás, el flick, flack, sale muy largo. Al estar largo, ¿qué pasa? Las manos, que es el centro de apoyo, lo va a tener a hacer y va a caer con los pies lejos. Cuando quiera un hombro, para otro flick, para una plancha, ¿qué va a tener? Entonces, todo esto que ha ocurrido y hacer las cosas genera mucho miedo y no, no lo va a lograr. Entonces, ¿qué hay que tratar de generar? Que ella, con la cadera, empuje hacia adelante. ¿Por qué? Porque la cadera hace este trabajo. Entonces, ella va a trabajarlo más metido. Cuando la cadera hace aguja o a una pedida de braza, cae con el primer pie lejos de las manos. Trata de levantarte con la misma velocidad. ¿Vieron todos los colores que hizo el hombro? Bueno, eso es lo que ya le genera miedo. Y lo que tenemos que ver nosotros es que termine en el flick. Seamos cuarta, o sea, con pies juntos para unir cerca de las manos. Sí, sin cerrar los hombros, empujando, pero más cerca de las manos. Vamos. ¿Vas a tratar de no bajar tanto el pecho con el hombro? Uno, dos, y por mucho mejor. Bien. Ahora vamos a tener, clica uno, ¿sí? De vivo. Uno. Dos. Y voy a ir atrás. Bien. Yo, por ahora veo que cuando ella hace esto, no tiene los codos tensionados. Hace esto. Ponete al frente. Hace un, dos, tres, mirando para allá. Fíjense si lo hace. Uno. Dos. Se ve. Tres. Entonces, en el hombro, ¿qué va a pasar? Va a ir con los codos flexionados. Cuando se vea el pozo, va a tener los codos flexionados. En una zona blanca, quizás no tanto, pero en la vida sí. Entonces, si ya es el cuerpo. Hay calidad, bueno. No, 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 no. No puedo poder hacer. Bueno. No sabes, izquierda. Bueno, era, no estoy segura de lo que estoy diciendo. Sepan que no estoy segura. A ver, otra, otra. Pase otra. Bien, izquierda adelante, pero no. Me he perdido. O izquierda, ¿qué pasa? ¿Vos qué sos? Porque se la enveje. Ok, bien. No estoy segura de lo que estoy diciendo, así que no sé con certeza cuál es, pero lo ideal es que se la apoyan. Una mano adelante y la otra atrás. Ese es el apoyo. Después, la gimnasta va tomando su técnica natural. Mientras no sea una técnica que le esté arruinando y que le esté limitando para lo que tiene que hacer más adelante, está correcto. Por ejemplo, Isa, ¿cómo apoyar la mano a vos? Por ejemplo, una arriba de la otra. Apoya los deditos. La onda de la mano. Es algo que a ella no le limitó a poder hacer otra cosa. No le torsió el hombro, no le torsió la cadena. Entonces yo no se la modifiqué. Realmente, cuando se la enseñamos, me pedían apoyo a las manos así. Entonces hacíamos caminadas, balanzas, suples, todo con el apoyo que yo quería cada año. Después, con el tiempo, ella se empezó a cambiar y lo que salió así. Y yo me di cuenta que le estaba apoyando una mano que a la otra. Lo analicé, lo miré. Y la verdad es que ella, de frente, no le torsió el hombro. ¿De qué? Otra de mis personas que se apoyaba la mano así, adelante, mostrarla. La mano atrás, normal, y adelante, cruzada. Eso sí estaba mal. Yo sé lo que pude corregir. ¿Por qué? Porque esto genera torsión en el hombro. Y de esa manera, su cadera también está torcida. Entonces lo ideal es que las manos siempre estén derechas. Entonces, este agarro, que genera mucha inseguridad, puede provocar a las manos. Necesita siempre lo mejor, no estoy en la viga roja, necesitas agarrar de la viga. Que ellas estén apoyadas. Y realmente lo es. Agarrate de la viga. Ahí tienen los hombros derechos, sí, pueden mirar la punta de la viga. Entonces, una mano adelante y una atrás. ¿Debería ser la misma mano de la pierna que queda atrás o al revés? ¿O es lo mismo? Por el tema de la votación, de la cabeza. Ponen la derecha adelante, ella pone la derecha adelante. Y pone... Claro. Claro. No, pero no. No, no, no. Entonces, no lo rivera. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.